Ahí verán unas cuantas marcas que luego verán en YouTube Y esto es atemporal, así que también ya lo han visto en YouTube Como sea, vámonos con Azazel Vámonos por el camino de arriba y de abajo Linted Azazel Me gusta el estornudo, pero también es un poquito complicado Uy, uy, uy Está bien para... Primer ítem está bien Digamos Ostras Cuidado No me acuerdo cómo le hacía esto Ya me acordé Ay, pues no, no me acordé Tenía que ponerlo, creo que hasta la esquina Este no tiene nada de vida Roja, así que nada Vamos a ver Por fin una bombita Necesitamos una para... El objeto de la sala del tesoro Porque si no... Espérame Déjeme ver Todo está bien Creo que sí, todo está bien Aunque debería de bajarle un poquito al juego Creo que así está mejor No sé De todas maneras tengo que cambiar esto Está... Con los valores para grabar No para hacer directo Luego lo veré A ver esto No está mal Al menos me protegerá De uno que otro Proyectil Vamos Aunque me salieron pinchos de primera No creo que lo vaya a hacer No creo que los vaya a usar Vamos por el jefe Un monstruito Hostias Un monstruito dividido ¡Ay! Ya sabía yo Cuidado Te molen la cara Este se baja rápido Vamos a ver El resto Del piso Para ver si no nos dejamos algo importante Me gusta la cola esta Un poquito Porque con los que nos persiguen Podemos hacer eso No solamente con ellos Eso no lo puedo alcanzar De ninguna forma Y ya no tengo Ni vida Ni... Nada Así que nada Vámonos Vámonos así A ver, a ver Tengo Sí, 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 tengo Papel La cosa más inútil Esto de hecho no me sirve Porque si muero Pues es mejor morir A resucitar como un Lázaro Tomo por saco Compramos Lo único malo es que no podemos comprar Esa vidita ahorita Ya nada Vámonos Ese es Toma un estornudito Otro estornudito El estornudito No sabía Pero Desvía las Balas Los proyectiles Ratitos, eh Voy a entrar Aunque no tengo Nada de vida Ya saben Mi buen amigo Satán Nunca me defrauda A ver si le digo eso No me ve la cara Me la vio Me la vio Por completo Imagínense que hubiera sido Vida sube Eso hubiera sido muy bueno Ahí ahorita entramos Vamos a ver que hay aquí Nada Al menos esto da algo Aquí está la fogata Y vámonos contra el jefe ya Entonces supongo Vámonos contra el jefazo Apsitón Cuidado Se comió todas nuestras Lágrimas De atrás Toma Nah Esa cosa es muy fácil de derrotar Vámonos Vámonos Como digo Vámonos mejor Por ese camino Ya que ese camino Es más difícil Tengo demasiada Demasiada vida Demasiado daño Vamos a ver Vamos a ver Este me va a dar vida Genial En serio me tocó Pensé que lo había derrotado antes Suplex estaría bien Pero siempre me pasa que Literalmente lo activo Y me pego yo mismo Así que no Adiós Fantasmas El cúmulo Toma cúmulo Toma cúmulo Toma 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 Angelito 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 de mi guardia ¿Quién lo enamoró? Yo no Toma Lo convoca Para que lo mate Después de él ¿Ya te quieres morir? Au Au Bueno está bien ¿Qué es? La luna ¿Qué es? Lemon party Llémonos este La luna me gusta más Encontramos todo Nos vamos Ya Nos vamos Vamos a ver si Llegamos rápidamente A mami Toma Uy No quería salirme Toma 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 Sujetador Claro Claro que no Toque tóxico Y velocidad Eso no Agárralo Álzate Hay aquí Tío Algún día Me saldrá en una biblioteca Lo que sería El libro de Lilith Pero algún día Esto está bien Para este piso No me lo voy a llevar esto Esto puede que sea bueno También con el mío Lágrima Pero esto es mejor Agarremos ese Pecito Nos vamos Boom Aquí está el jefe Vamos a derrotar Primero al jefe Después vamos Por la otra parte Ay por dios Deja de Hacer eso Daño Alcance Altura de lágrimas De velocidad Disparo Una carta De probabilidad De planetario Esto La luna Eso lo dejaré aquí Tal vez lo agarre No voy a llevarme Todavía la luna Vámonos Entremos por aquí Oh Alma de Sansón Te conviertes en Sansón Percerque con ataque A melee Durante 10 segundos Más velocidad Más lágrimas Más 3 de daño Easy Easy Lemon squishy Ahí los ojos Ahí los niños Ahí los ojos Déjenme Apoyos No puedo cargar Por los ojos No puedo No cargar tanto Por los niños Ay Joder Qué asco De trampa Más suerte Más suerte Vamos a ver Qué hay aquí Un bumbo Aclaro Qué bumbo Es lo que voy a ganar Miércoles Eso no está mal Este tiene una buena sinergia No muy Muy llamativa Pero es buena Cambiada Este me gusta Este me gusta más No fue un mal intercambio Toma Toma What? Ya Adiós Los dos son más vida Más vida Y un trinque Recuperas un corazón Vida Posibilidad de alter De soltar un corazón Está bien Este Donde estás Amigo satán Mi buen amigo Vamos a agarrar esto Y vamos a darle A el niño Uno Agarrar esto Ni modo Niño Se llegó la hora Estoy pensando ¿Tengo que hacer algo más? Creo que no Ya abrí la puerta Así que creo que ya no Ay, hijo de Vamos a ver Qué hay aquí Rebotonas ¿Qué hace esto? No interactúa Supongo No, no interactúa Tan bien A ver Si la lío O no Tengo Niños Tengo Una alhaja Que come alhaja Tengo una cosa Que come alhajas El mago Ahí voy a llevar esto Tengo más vida Tengo una vida extra No No parece Que esté tan mal Y vámonos Hoy Suck Oh mamami Oh mamami Ay, cuidado con el Winston Uy, mi amigo Satan Amigo ¿Qué te hice Para merecer esto? Ay, cabrón Me llevo la alhaja Es que no hay muchas alhajas buenas Así que no Voy a llevar La cabeza de Krampus Kram Dije que Voy a llevar la cabeza De Krampus Vámonos Como vamos a ir para allá No importa cual me lleve Así que me voy a llevar Más daño Acuchíllalo Cuchillalo Corazón de mama Boom Boom Isaac Toma a Isaac Ay, era broma Mami Ay, tengo esa cosa Un toti Algo otra vez me dio Me dio a sacar el escudo ¿Dónde está la salida? Ay, ya la vi Ven No vamos tan bien Como íbamos antes En los puntitos Creo que nos bajó Una o dos puntitos De daño Pero me la pela Try the Thresh Patapá Cuchara doblada ¿Por qué me la dan aquí? ¿Estoy a salvo? Sí Qué mal Voy a ir allá Pero Joder 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 Jodeme, jodeme Me atoré Muere ¿Qué me das? Velocidad de lágrimas Down Ay, ay, ay No lo hagamos a lo loco Porque si no La cago La tomo por saco, hijo No me pegues No me pegues Las explosiones Allá van mis dos puntos de vida No tengo muy buen combo Y luego esa cosa que salga De hecho voy a explorar este piso Porque el mago ahora no me hace nada Ahora el mago es una caca Ahora el mago es una caca Magician Quito una runa o algo que me haga destacar En la pelea contra mamá Que también les digo Puede que literalmente me la pase con la punta del nepe Pero Me gusta estar más preparado Que nada Ahí no voy a entrar Ahí no se entra No tengo mal daño No tengo para nada mal daño Debe de estar por el otro lado Así que vayámonos por acá Vida, en serio It's the life It's the time Vámonos Ah, ahí hay cartas Justo lo que estaba buscando No te salgas ¿Qué son? La gran sacerdotisa Templance ¿En serio? Bueno No hay de Otra Queremos otro mejor Muere La gran sacerdotisa no es tan malo Pero tampoco es algo que diga Guau Me arregla la vida Vale Así que busquemos algo un poquito mejor Un poquito solamente Me gusta La cuchara doblada A ver, a ver Aquí está la mamá Guau Pensé que estaba por el otro lado Porque pues Casi siempre está la super secreta Junto a El jefazo de mi viraza Dame algo bueno Dame algo bueno Dame algo bueno Dame algo bueno Por acá Un niño con sus intestinos por acá Un niño con sus intestinos por afuera Un niño con sus intestinos por afuera A ver Nada A ver Pumba ¿Qué hay aquí? ¿Qué quieren? Que me haga daño Yo no quiero hacerme daño Niño, dame un escudo Dame un sol Solamente quiero un sol, algo recuperar Para recuperarme un poco la vida Solamente un poco Eso no Capullín Capullín Dame algo Me cago en todo Vámonos, ya sí No podemos hacer más Se intentó y no se pudo Le haremos Que pise un poquito Su cabeza a mamá Y ya está Vámonos Mami Vengo por ti Vamos ya con mami Ay, ay, ay Protégeme, escudo Es que me voy a matar yo solo Saben Lo gracioso va a ser que me voy a matar yo solo Por lo que serían las explosiones Que salen después Epa, epa No juegues mal, mami Juega lindo Ay, me dio Ay, me dio otra vez Shell, protégeme Es que las explosiones me están dando Como dije Más a mí que a él Era mi temor Que las explosiones me dieran más a mí que a él Pero bueno Está bien Todo bien Muñones De Azazel Bien Vámonos por otro ¿Qué me falta? Ay, ay, ay Ahora sí tengo miedo de morir Ahora sí No Eh Está bien No me importa ¿Qué me importa? Debo dejar de jugármela tanto Es que Los intercambios son buenos Pero No Me gusta jugármela Hace más divertido El videogame Pero ya vamos a dejarlo Un poquito Una vez muerto En el directo Está bien Dos no Una vez muerto Sí Dos no Teful tengo Tengo teful ¿Cómo salí de ahí Sin que me hiciera daño? Ah ¿Me dio o no? No sé Vamos a ver ¿Por qué me darán teful Con este personaje? Más vida A ver Nada De primera es un reloj Está bien Supongo Renatiza Viene tiempo Vámonos Aquí está La sala secreta ¿Verdad? Se me olvidó Limpiar Por completo El pido La sala Muere Vamos a ver No hay nada bueno Justicia Apestosos 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 Cara de Plumosos Esto duraba Cierto tiempo ¿Verdad? Una última ¡Bum! Está muy bien Esto está muy bien Me da un corazoncito De hueso Vámonos Salimos Ya saben que cuando muero Y vuelvo El juego se pone más fácil Por alguna razón Uh Genial ¿Ven? Eran corazones Era muy bueno Cuernitos 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 Te llegó la ahorra Primo Adiós Cuernitos Vamos a ver ¿Qué nos da? Uy amigo ¿Cómo supiste que Estaba esperando esto? Quería ser el jefe No para eso Uy Sino para que me diera Vida Corazones A ver si me daba algo Estoy seguro Si me da Para todo A ver Corazones Por favor Corazones Capullo Si me hubiera dado Corazones Eso era bueno Puedo morir Puedo morir Vamos a hacer esto A ver si me da Algo bueno Y Mi mala suerte Dijo No amigo No También que Si no hubiera Hecho trato con Satán Podría también Qué raro ¿No? Me hería un montón Y no me dieron Nada Pero nada De nada De De familiar Vamos a ver Qué hay aquí Ah Qué asco Tío Tres Ese no me gusta Arias no me gusta Un niño Genial Derrotemos al Gepazo De mi vidaza Pues ya veremos Gepazo Baje señor Baje Uy Casi Lo bueno es que escupí Te escupo Te escupo Te escupo Tengo tres Corazones ahora Ey Joder Joder Más morena Es porque no funcionó El Charion invertido A punto de morir No funciona Sí No funciona No funciona Podría No está aquí No está aquí el Gep Igual No está aquí el Gep Igual Let Lowly Dead Bueno Lo intentaron Es activable Me gusta Vamos a llevarnos al niño Y este Y este también Y el activable No Me gusta Pero ya tengo uno Pasando por Esquina Pero eso solamente se puede Cuando Eres muy chiquito Y yo no soy chiquito Pero necesito Quitarme esta vida Así que Vamos Intentémoslo A ver Oh Bumbo Caje usted aquí No te quiero Nunca te quiero Y nunca te querré Bumbo Eres una limaña Perdón Tengo ganas de estorudar Ciento Se murió Uh Mi amigo Amigo Dios Que buen amigo es Que yo Yo que quieren que les diga Cuando me da esto Tan buen Ay Ay Uf Iba a decir la cuestión es Sobreviviré Sobreviviré Lo malo es que no tengo nada de vida Lo bueno es que tengo Muchos aliados fuertes No tiene pero nada Nada de pinta Un chilito Bueno, bueno A ver Que raro No salió ni una vez codicia De vida Mamá He venido por ti Mamá Posiblemente por ti Mamá Uf Isaac No salió nadie A visitarlo Vamos por abajo El gato de las nueve vidas Esto A ver Voy a agarrar esto Voy a agarrar esto Y puedo agarrar a él Lo voy a matar Pero no me importa Chudo Adiós Como digo no me importa Porque ya Nos mataron en anterior Así que La winstrike Ya Se la fumaron Tenemos otra vida Así que No me importa Vámonos con esto Aquí está Era toma ¿Por qué tengo? Ah Tengo deidad Uy Gracias Iba a decir ¿Por qué tengo Lágrimas Teledirigidas? ¿Tengo deidad? Toma mami Lo siento Isaac Que cochinadas me das Que cochinadas me das Me das unas cochinadas Muy grandes Vamos a derrotar a Satami Y a los otros Aquí sí tengo que buscar Un poquito más vida No por nada Sino por Simplemente Tener Más vida Más vida Amigos hasta el final Amigos hasta el final Friends To the end Isatón Venga Hostia 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 Muere Muere Se murió Muere 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 Y te va a explotar Todo Y convoca Un fantasmita Se murió Muere Madre mía Vamos a ver Qué nos da Joker Dame ese niño Y dame eso Y cómetelo Y explota El niño este Adiós Adiós Eh Tal vez no debí de haber hecho esos tratos No eran tan buenos Pero aquí me puedo comer todo Hopé Amnesia No Ay la laringe Ay la laringe Uy eso Tengo cuánto Es que no sé cuánta vida tengo Nunca No estoy muy atento a eso ¿Saben? Digamos que tengo cinco golpes Así que tengamos cuidado Busquemos a triple interrogación Y después ya Hacemos cosas Con el coso ese Cuidado Cuidado No me dio nada Tengo ahora seis golpes Apoyo Por aquí Por aquí estará Triple interrogación Sí Wow Qué buenos son Esto me lo comeré ahorita Muere Se murió Uy Puedo ir a Puedo ir con ese señor Es mejor ir con ese señor Ahora que lo pienso ¿Saben? Pero puedo ir con los dos Si tengo suerte Voy a ir con él No me la quiero jugar Pero voy a ver si me dan más cosas Más power ups Y de los Del inicio No hay ni uno bueno Nada Quería ir a Mega Satan Pero si no Nos dan Más bien dicho Si nos dan La posibilidad de ir Con Delirium Pues vamos con Delirium Vamos con el Delirium Como digo Puedo ir con los dos Y chance y suerte Me deja Pero no lo sé No sé si me vaya A hacer ese honor El Mega Satan Así que Vámonos de una Con Delirium Lo primero Destruyamos a todos Los que se nos crucen Casi me da Porque quería bajar Si no me Saca Me daba No sé cuánta vida Tengo Porque hice ese trato Con las guadañas Y todo eso Tal vez estoy casi muerto Vámonos Tal vez tengo Dos golpes Métete Métete Tururún Cuánto tengo de vida Tenía mucha El vacío Traigo debilidad Traigo fuerza Traigo invencibilidad O algo así Pero ahorita no traigo nada Vamos a intentarlo Aún así Cuidado Ay cabrón Capullo Estoy intentando Darle Con El niño Polimórfico Eh ahí va a salir La mano de Dios La mano de Dios Está muriendo Y ni siquiera le estoy Apuntando a él Ya me dio Cabrón Te absorbo Muere Muere Se le echaron encima Todas mis moscas Adiós Delirio Teníamos muchos Brimstone También Tengo que decir Teníamos Demasiados Brimstone Encima Easy 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 Lemon Squeezy Emopticis Emopticis No sé que sea eso Uy Miércales Apriete Escape Viva